Pero suéltelo para que ahí vea Permiso para mí, suéltelo para que ahí vea Recúrseme, recúrseme Primo, venga acá Venga acá Que yo le diga a ustedes que no hay problema Esa gente no se meten con nadie Usted quiere que yo vaya a la casa y hable con tía Papá, déjale Eh, haga silencio usted también allá ¿Qué vamos a hacer? Vámonos, déjame, déjame a mí, primo Venga acá, venga acá Camine, camine Yo te voy a decir a ti, déjame a mí Se me dañó la cámara, el teléfono Y acá hay caída, hay baño, güey Un aguacero que va a caer, vean Y ahora, primo, ¿qué fue? ¡Soy quillao! Pues para... ¿Y para qué usted viene para dónde? Porque sí ¿Porque sí? Porque es demasiado problemático Vaya ese día ahí ¡Soy quillao! Ah, pero soy quillao, vaya ese día ahí ¿Y por qué usted está quillao? Porque yo estaba frecuendo mi casa Y me quedé buscando Free Fire ahí Y mami, me mandó mi caño Y cogí para acá Cogí para acá Tío, te vas a castigar, tío Porque esto no puede faltar el respeto a tu mamá Llévate de mí, Leo Bonifacio Así que usted es demasiado problemático Que su mamá usted no se puede meter Yo ese de mí ¿Usted no parece primo mío o no? Primo, por una pregunta ¿Qué pasó, primo? ¿Y a qué campesinos que hay aquí? ¿A ese niño? Oye, ese niño es un alma de Dios Ese niño no se mete con nadie Él no se mete con nadie Con nadie se mete ese niño Así que tú no te puedes meter con él Porque mira, él está tranquilo Jugando allá No, no, ese niño Yo que no quiero ir por aquí, no ¿Cómo que no lo quieres venir? Es que se me jodó por aquí, primo Se me jodó, yo voy para allá, primo Primo, pero usted ni lo conoce No, 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 yo voy para allá ¡Primo! ¡Primo! ¡Deme mando a mí! ¡Deme mando! ¡Qué vaina! Mira, ahora se va a meter un problema el primo mío ahí A mí que no me llame Deja por el metro Pausa y teléfono, tranquilo Yo no quiero problemas Tengo que esos problemas ahí para allá ¡Hola niño! ¡Hola amiguito! ¿Cómo tú te llamas amiguito? Yo me llamo Cocote ¿Y tú? Yo me llamo Maikilio Yo te quiero ir a Maikilio Dime Que podemos ir a mi amiguito No, 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 no Que te voy a ir de aquí Pero mi papá está trabajando allí ¡Papi! Tú vas a ver lo que te va a pasar ¡Papi! Sí Pero diga Maikilio ¿Cómo está pasando? Me está conectando ese niño Pero venga acá Pero venga acá Pero explíqueme ¿Quién es usted? Pero que ¿Quién es usted? Usted está diciéndole Muchachos lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer Usted es loco ¡Joder! Usted me hace miedo Pero usted ¡Primo! Es que usted es loco ¡Primo! Cuando se mueve a vivir con Maikilio Te voy a explotar y explotado Pero es de una vez No es que diga ¡Primo! ¡Primo! Señor ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¡Primo! Déjamelo a mí ¡Primo! 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 ¡A Car Nicky! ¡Este me mandan a primero! ¡Joder! No me voy a llevar de usted ¿Se va a llevar de mi? ¡Primo! ¡Primo! ¡Dájenmewalk! ¡Primo! ¡Yo se le prometo! ¡Son dos trompagos! ¡Dájenme ir! ¡Venga! ¡Es mi madre! No te mandes nada, no me estamos poniendo nada de comida No te mandes nada de barata a las casas estas Adiós, nada más que no estás ponernos de veras Yo le tengo un problema, vamos de aquí ahora Vamos de nada Y ahora, está recojada la almohada de televisión mía Yo ya tengo culpa de que me da la iglesia a tu madre Que la recoja a ella No me importa que la recoja a ella Se lo cuesta el siguiente día ahora A mí no me está llamando, no ahorita A mí no me está llamando Y si cuando ella llegue de la casa Quiero ver mi cámara acá Adiós, que es la manita mío Que me sigas oyendo para que te vea, vamos a un calletón Tú fuera A mí no le da mejor Oh, mira, me desquiles ya Es bueno el problema, ahora me desquiles Primo ¿Qué pasó? Venga acá, hágame el favor ¿Para dónde te vas? A hacerle el problema, ahora me desquiles Otra vez, a ese pobre niño que tú lo ves trabajando ahí tranquilo Yo voy a su papá No, yo no sé Ahora aquí estás solo, me voy a aprovechar Ahora aquí estás solo, tú quieres aprovechar, ¿verdad? Sí, me voy a aprovechar Tienes que aprovechar y diría que si no, pues mí que te defiendo el papá Y te agarra y te bruto, tú, 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 tú Tienes que dejar de estar buscando problemas Te lo estoy diciendo No, yo voy a ir para allá Venga acá, primo Deja de buscar problemas, te lo estoy diciendo Llévate de tu primo Llévate de tu primo Mira lo que te iba a pasar la otra vez Cuando el papá te agarró así, entró la mata Y tú tú pidiendo auxilio, primo Y te fui a saber la vida Pero ahora es mi oportunidad de agarrar ¿Ah, es tu oportunidad de agarrar? Te voy a ir tranquilito Tú me voy yo aquí, primo, déjame la mano Tú verás, déjame hablar con la mamá Sí, yo tengo un problema Díjale, vamos a estar matando en este pote Llévate de tu primo 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 Ahí viene el niño Me paga aquí para que no me lleve ¿Qué estás aquí? Yo aquí, cuidando este lugar que mi papá me dejó y se fue ¿Y tú sabes de quién es esto aquí? De, de, ¿de quién? De dueño Vamos a la quilla ahora mismo ¡Pero! 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 ¡Más! ¡Pero! ¡No te quiero secar a mi casa! ¡Pero! 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 ¡No, pero! Colorado ¡Pero! Pase con el dinero Para que le de gastan mi dinero no se me estoy con que es la moración es lo que va a hacer de nuevo que le puedo de ver que no lo quiero ver por aquí no lo quiero ver por aquí porque de nuevo tu verás pero velo ya siempre que me quíneos que va por aquí me voy a pelear más rápido miralo ya le va lejísimo ya hay como me quíneos a ver los huele para los dos los huele a ser tranquilos tú verás me tienen cansado ya los dos tú verás los huele a ser que se vayan y me voy caminando le voy a agarrar de peda a los dos, le voy a ir durísimo, a los dos juntos ¡Dame guineo! ¡Te necesito! Vendo guineo, vendo guineo, vendo guineo, estaba entratada como un malo hoy Ni un guineo me he encontrado hoy ¿Qué dice a mi mamá? Que le mando un mamá guineo que te lo paga mañana Está bien, pues toma, aquí hay, ¿cuánto guineo que quieres? No, mamá Ah, pues toma, dile que me lleve el 350, lo llevo en la encuentro Está bien ¡Dame guineo! Oye, el primo le dice, no me quiere dar el problema ¿Cómo no te quiere dar el problema? Sí, y me quiere dar el que un golpazo y me va a dar a los dos Oye, que venga a pasar por el miedo Tú verás cuando él venga, tú verás, tú verás Y que te voy a dar el tuyo ¡No voy a dar a mí ahora! ¡Ay, para! ¡Ay, que no hay problema! ¡Dale, dale! Ya, 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 yo quiero caminar contigo, con este ¡Vamos! ¡Vamos, lo que te he mandado! ¡Papá! Ya, yo tengo un pico con el tío mío Me deja decir que cuya no hizo el aire Y luego que me hace un tocho, veis, ni cuesta me da ¿Por qué se lo suelta ahora, pues tigre? Chápan No se sabe, pues tigre, ahora No se me mentira y no me da nada No me da, ni cuesta, que se va a andar con la mujer, veis Pero es una tigre ahora Es una cosa que me da, veis A bien, como la hija Está aquí abierto ahora ¿Y esta semilla ahora? ¿Y esta semilla ahora? ¿Y esta semilla ahora? Voy a buscar un pleito para la calle ahora O sea, por el centro voy a coger yo ahora A darle problema Ya, que está el problema Es más, te lo puedes abierta para que derrota Usted le mata el plato Ya, que está el problema, eh ¿Quién te mata el mal? ¿Ajá lo que dice? Me voy a meter para allá A derrota Y si viene el dueño, le doy problema también Este es el dueño que está cayendo Está poniendo el problema a todo el mundo A todo el mundo en el mapa Estoy loco porque se me aparezca No voy a ver problema Yo soy mago, eh Me desaparezco Llegué, papá Uh, papá Mira los manitos Yo pego ahora Yo voy a meter La culpa Ustedes Está poniendo el dueño ¡Ma, mi madre! ¿Ahora no deja coger el dueño? Ahora, no, yo la voy a dejar con tu y la mano Para que me lleve a coger el dueño No, yo y la mata la puedo bajar Por la que me arriesgo No, no, yo y la madre No, no, yo no me voy a dejar el aire Es el loco Sí, tú vas a ver Le voy a salir, coge ese cuñetero Que ideal, eso aquí no está más bonito Pero yo tengo que practicar Porque ese trompozón que ahí me dio en el ojo Me lo voy a quitar, tú a ver Te practican Ya está ahí, Dios me jano Tú a ver, me lo voy a encontrar allí Wow, mano, yo voy a tener que hablar con el conveguileo Para que me arregle esa mata de orégano Mira como está chiquitita, que venga a echarle abono Porque yo siempre le cuido su guineo, de vez en cuando Machilio Sí, 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 sí ¿Cómo te imaginas? El aguacate ¡A dónde yo quiero! ¿Y qué fue eso? El primo tuyo me dio cojillo a Jay ¿Cómo así cojillo? Un trompozón ¡Ay, madre! Y cuando ya lo vea, te voy a dar hasta pesito No, que te voy a decir a ti, no te metas con él Porque es demasiado ¡No, qué bonita! Te voy a ir tranquillito Cuando el primo mío lo agarre Y le doy otro trompozón, como él dice Que no venga llorando para acá Que le va a aboyar el otro sojo ¡Comeguineo! Ay, 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 mira a Sánchez aquí Ahora que se va a partir boca Dale, como el guineo no llega Que le quiero entregar tu guineo Como lo dejo falsificado ¡Ay, Sánchez! ¡Opa! ¡Ay, Dios! Te lo juro que yo no te vi Ahí, mi madre Tú el único que le quiero Me va a dar trompa de usted Eso está bien Pero me va a dar trompa de usted Ahora tú lo haces un minuto Tira un golpe para que tú vayas Tira un golpe ¡Ah! Tira un golpe que yo te la pongo ahí Ya, 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 suerte Te cuento Te cuento en chía, te cuento en chía La próxima, no puede haber problema Te voy a esperar aquí un mito sentado ¿Qué es grande en ese hermano? Ay, mira el niño que me da golpe ¿Y qué yo voy a hacer? Me voy a poner bonito Pero mi hija me voy a acondir Me voy a acondir aquí para que no me vea ¡Guau! Cuando me va a ver, ¿no? Me está gustando un pajarito No, ¿qué es lo que te vi? ¿Qué es lo que te vi? ¿Qué es lo que te vi? ¿Ya te estoy viendo? Espera, ¿qué? Tira un poquito ahí ¡Ay, quítamelo, quítamelo! ¡Ay! Le voy a decir yo, papá! ¡Papá! ¿Qué me estás riendo? ¿Qué problema hay? La vida está labia ahora Yo lo quiero que sea libre No hay nada en todos Ayer es un palomito, no me dio nada Pero yo le voy a poner otro Porque me mando a buscar Yo ve a ver si no me da nada Si no me da nada, oye Después lo armálame, que venga con él Tú podrás Hermano, lo cuento mío para que lo quiero Hermano, no me da nada ¿Por qué obligado? Oh, el enano quiero jugar esto ya. Pero hay más kilos que tiene para el día pedido. Déjame ver si lo encuentro para allí. Voy a estar ahí loco eso, el enano. Le voy a dejar el teléfono ya. Si me siguen tirando, lo voy a dejar a la tarde. No me gusta que me sofoquen nada. Tú vas a ver al enano cuando yo lo agarre. Le voy a dar hasta cogido. Tú vas a ver. Voy a practicar con este palote. Tú vas a ver. Le voy a dar hasta besitos. Wey, wey. Marquilio. ¿Qué tú quieres? Ya estabas buscando un niño. Yo estoy practicando. ¿Y qué es eso que tú tienes ahí? Cogido, me dio el enano. Pero tú a verás. Yo le voy a dar. Pero ¿y cómo tú te vas a dar de un enanito? Es que me tiene miedo a mí. Me tiene miedo. No, me tiene miedo y está mucho un ojo. Sí. Y me dio. Tienes razón, sí. Tú a verás. Le voy a caer a dientes. ¿Por qué tú le vas a dar con esa? Tú le vas a dar cogido hoy. Tú a verás. Vamos a ir para allá para que me defienda. Pues vamos. Vamos. Tú podrás que rir. Tú a verás. Le voy a amar y le volvó. Mira, mira, mira. Tú tienes que agarrarlo. Mira, el enano lo hace así. Lo metas con tu trompa. Pero es que ahí me tiene guengüenza a mí. ¿Él tiene guengüenza? Sí. Oh. Y después, él me da. Sí, sí. Pues yo creo que él te enamorado de ti. Si él te tiene guengüenza. Pues vamos a darle, vamos. Vamos allá, ven. Pues yo no sé qué tú vas a hacer con eso, señor. Y no te huy. El primo mío. ¿Por qué nada más busca problemas con toda la persona? Y sin conocerla. No, tranquilo. ¿Por qué es que baile el mono? Por la plata. Ah, pues yo lo mandé a buscar él para darle su dinero. ¿En serio? Sí, yo lo mandé a buscar él ya. Bueno, yo espero que tú lo controlamos. No te huy. No te huy. Yo te bendiga, mi niño. Yo que es primo. Que lo que es primo. ¿Usted me cuida la finca? Sí. Ah, pues mire, yo le tengo algo aquí, mire. Eso sí le gusta, eh. Eh, Pérez, ¿sabes cuánto son esos? Sí, sí es para esos. Son científica, eso es suyo, tenga. Venga, gracias. Se pone contento. Para que te vea. Problemas, dígame, a ver. Oh. Estoy diciendo. Ni su mamá puede poner. El mono baila, pero también el guapo. Estoy diciendo, yo no quiero ningún problema. Acá es un chacho. A veces yo ni lo soco. Mire, yo vine para acá y salve. Yo me di a los míos, yo me tengo que ir de aquí. Te voy a dejar sola en la finca. Oye, yo creo que tienen problemas. Te voy a dar problemas a la tuerca, venga. Te voy a tener más bonito que venga. Oh, oh. Adiós, papá. Yo me tengo que ir para mi casa. Adiós, porque este tío mío pregó heavy. El otro es que es un tacaño. Uh, papá, me dio 100 dólares. Uh, coroné aquí. Yo voy para mi casa ahora a coger los chiles ahí. Polaresitos, psicópatas. Después que no me pones. Vamos a ver. Creo que tiene problemas, eh. Alquilio es que sea agua de problema, yo. Tío. Mírenlos allá. Mírenlos allá. Mírenlos allá. Mírenlos allá. Pero de él. Vamos a ir. Pero, pero, no. Pero, pero, pero para va. ¡Ven! ¡Ven! ¡No hay problema! Ve aquí. Ve aquí. Ve aquí. Ve aquí, mejon amigo. ¡Nos vas a entrar! ¡Qué mal. ¡Ven! Le voy a tocar! Pero va a entrar. ¡Me lo dame! Me tienes miedo. Pueda buscar otro. ¡Bueno, vinete tú solo! ¡Ey! Cato. ¡Dónde está! ¡Dónde está! Ya estoy aquí ¡Bate! ¡Qué tengo de tu pecado! Es porque la izquierda Ya no me trajo es un pecado ¡Ven! 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 ¡Está muy especial! ¿Sabes por qué? Por la cabeza amarilla que tú tienes Por él es como aquí Me voy a trompar Es como aquí ¿Como aquí? Sí Dame a mí para que me vea un hombre Sí Para que me dé a mí ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! Te voy a alcansear por marquillo Pero yo que no te tengo miedo ¡Sí! yo te tengo miedo miedoso viste tío poipoco y le daba tu viste como lo tiré poipoco y le daba que se había pasado contigo para que tu veas mira tiene miedo el pendejo pendejo poipoco y le daba poipoco y le daba por que no viene? que después viene con más gente vamos ahí viene se la voy a poner oye ahora la tía mía está burlada tiene que recoger el plato que yo me estaba comiendo la comida ahora yo vine para acá fuera de vacaciones yo vine para acá no estoy fregando en una olla ahora esta ropa ahora mira ahora no estoy más estúpido no estoy más estúpido mira ahora ella me tiene franera y una madre me dio botoncillo para decir que llena mira a tuve el problema con el que venga ahora yo no es científica que me dio me quedan 10 pesos le voy a ir para allá ahorita tu es que venga con él también ya 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 Y los 100 pesos que le dio el tío suyo, oye, eso no se llama 100 pesos, se llama científica, científica y que te hiciste con ellos, ajá, me lo comí, ajá, me lo comí, y entonces, ni uno me diste, tú a mi de eso, ay, que te quiero que yo haga, pero oye, me siento de aquí, ven, que pasó, que pasó, está buscando pilas de problemas en la calle, me están diciendo, ajá, ay, que te quiero que yo haga, a maquilo, a maquilo, di que le voy a tu otro, y a flajiti ahí, di que le diste una joya a Jay, también, yo te quiero que yo haga, que te quiero que yo haga, que te quiero que yo haga, cada vez está buscando problemas, Tu no parece primo mío, too, tú también lo hagramos a mí, a mí? Tú sabes que tú no lo voy a hacer tranquilo, cuando ellos vayan el día una pena le van a dar porque estáis botando los pantalos y la media que le dio la tía de él siga ahí tú verás que yo me encuentro en la calle yo estoy más preparado y estoy más fuerte yo me voy a volar por aquí para darle el problema de que lo vea tú verás, tú verás cuando yo lo vea tú verás cuando yo lo vea tú verás cuando yo lo agarre pero ya que me está doliendo la cantina que yo tengo ahí uno lo hay de barriga pero lo voy a hallar y tú verás tú no me killo, un flaquito agarre de una barra porque se me salve a agarrar yo córreme por una llego no es un caballo pobre pero hoy ese mío, hoy me la corro yo tú verás tú verás, tú verás si yo lo agarre pero no lo voy a hallar yo me voy por aquí para agarrar lo más rápido vamos a ver aunque se yo les de problemas ¿y esta mamá guineo? que la voy a me están mirando me voy a ayudar por ti, porque esto debe salir con mi guineo porque esta es la fincada me voy a ayudar por ti, ¿no? quiero que tuve problema porque tuve con mi guineo ven, 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 ven ven, 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 ven ya, ya, espérate te estoy por donde sea ¿sabes por qué? lo que este dije es que yo me lleno me vaya a un guineo miedoso, yo soy ningún miedoso tu sabes que yo no tengo miedo a nadie con cualquiera me lo afajo yo me voy a llevar a mi guineo tu vas a ver cuando yo lo agarre espérate amiguito que ya no estoy jugando soy yo pero mira como nos encontramos venga yo tengo un capate que apareció un caballo me tumbaste yo relajo contigo pero pero tira tira yo quivo te voy a salvar porque no te voy a dar pero pero no me tumbe me duele la variga pero tu a veras yo tengo dos piques juntos la sangre la tengo reivindos por adentro dos piques, ayer la tengo en un tamaquillo me tiro un pico me tiro un pico me tiro un pico y yo lo veo por adentro la otra es el tío mío lo siento es que era falso está bien, yo voy para allá a hablar con él pero yo no tengo problema es que a quien sea puede problema sea familia mía quien sea me voy a recuperar ahora mira que va para que yo voy es por el tío mío que yo voy lo siguiente que me dio ayer era falso y yo dije primero que lo voy a dar problema es que aquella niña esa a mi nadie me engaña diablo mi hijita mira a mi no me manda yo que tengo problemas yo me cojo eso como te seguía diciendo esta es la finca mía mira 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 lamentablemente si está un poquito mal porque es que yo le pago a un sobrino mío para que me la cuide y parece que me está descuidado y me está cogiendo mi dinero y no está haciendo el trabajo mira la piscina como está mira la piscina mira seca pero tranquila que esto yo lo voy a organizar y todo esto aquí es mío todo la voy a organizar la piscina todo la piscina y todo que es muy bonita esta la piscina si todo está bello pero si él no te hace el trabajo tu busco otra persona esta es mi finca esta un culo esto si ah mira es el sobrino mío que me la cuida ah mira tu puedes verme en la piscina porque cuando me paga el don cuando te que que me voy si hablas bonita esta bien porque va a haber problemas feos aquí como que te pasa que yo te di mi cuarto y mira como tu me llevas en la piscina y mira el alambre que se me están saliendo la vaca los chivos y los unicornios me están saliendo de ahí adivina por qué por qué por qué la científica que te me dio era falso la qué la científica y que es eso la científica los 100 pesos falso y por qué falso espera explícame por qué adiós solamente me quedan 10 pesos de ahí 10 pesos solamente usted me engañó obviamente te tienes que quedar 10 porque tu guardaste los otros no oiga que tu hiciste con el dinero con otros 90 que tu hiciste cuéntame compré una fundefa ajá compré tres frescos le di 50 pesos más a mi para que pagara 1500 pesos de un mueble compré para nada le di Sandro y el amigo mío porque solamente me quedan 10 pesos tu estas relajando verdad no y tu hiciste todo eso con los 100 pesos que yo te di exacto y tu estas viendo la finca como esta verdad claro esa que estaba ahí era una mujer que va a ser la mujer mía si yo lo permiten y que tu quieres que yo haga ahora nada nada mira mira mejor te pégate media ahí porque yo oye te voy a dar problemas feos llévate de mi tienes que llevando el problema como usted esta tu estas seguro que tu tienes problemas oye ya ya cuidad es que como usted esta volviendo loco mira cómo metí en la finca y dice que manito yo no ando en esa car Cul Velo ahí, soy primero Me dejó jugando bachugas Velo así, primo No quiero jugar así No quiero jugar así No quiero jugar así No quiero jugar así Yo tengo para abajo, primo Cuando yo digo que no quiero jugar ¿Cómo que no quiero jugar? ¿Siempre juego con usted? Sí, siempre, sí ¿Tú siempre tienes que mirar más? Sí ¿Tú lo conoces ahí? ¿Y quién es? ¿Y quién es? ¿A usted no le importa eso? ¿Qué edad de problema a este niño? ¿Pero usted siempre quiere estar jugando play? Porque me mataste con aichino hace dos días Porque yo no tenía tiempo No, 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 no No, 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 no Esa es la mamá Esa es la mamá Esa es mi hijo Fuéltame, fuéltame 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 ¿Tú qué hay problema? ¿Quiere va a este niño? Tía, cuida, yo voy a hacerlo para la casa Ven conmigo, ven ¿Cómo? Agustinador, es que no sale conmigo Camina para la casa Y mi hijo no se mete en problema ¿Qué es? Mi hijo no se mete en problema Camina ¿Por qué no viene? No me lo digas a mí No te pongas a coger Es un muchacho muy frego No te pongas a coger No le hagas caso ¿Por qué? Es más, te voy a topar ¿Por qué tú veas? ¿Por qué tú veas quién soy yo? ¿Quiere caer presa? Tú le das a un muchacho No me importa, que me dio a mí ¿De quién? ¿De qué hijo? Ese es Ese es Ese es Ese es el abuelo No, no Yo se lo he hecho a ese Ese, 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 ese ¿Se lo he hecho entonces? Vamos a llevarlo entonces Vamos a llevarlo, veis Vamos a llevarlo, veis No, no sé, no sé No puedo creer algo Porque tengo que salir para la calle hoy ¿Estás bien acuciendo? Manito No salgas pa la calle Porque es todo Es problema puro Déjame tranquila A mí nadie me controla A mí Voy para la calle hoy Dime, ¿eh? ¿de dónde vas? A cobrarme la que dueño yo le hago A cobrátele otra vez Buscame problemas a mí Tú no sabes que casi Entre todos esos hombres Me van a dar a mí también Y con esas peleaderas Me lo voy a cobrar hoy Porque tú sabes lo que me hizo al día Mira, está lloviendo está Y tú vamos antes de que busque problemas Venga, venga papá, además ese niño es más pequeño que usted y usted viene y va a buscar problemas No, 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 yo no había visto No, 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 yo me voy, yo me voy Pero muchacho, venga acá No te apuro, yo voy a hablar con tu papá porque yo no puedo estar en esta situación Bueno, hermanito está feo porque él quiere estar buscando problemas No va a estar Mira ahora, se pudo bien, ¿cómo se va a cambiar esa basura? Mañana, si hace eso, te va a hacer eso que va a cambiar esa basura, que este quiere separarlo ya No, claro que va a hacer mañana Bueno, claro que yo no te he oído la arma, que me da un problema ¿Qué fue? Fíjate, loco, mira mañana No me hagas el tema, me he oído la, me he oído la que te voy Mañana no va a hacer eso porque él está No me hagas el tema, no me hagas el tema Ay, hermano, pero callese, hermano Pero tú me pides el libro de agua Hermano, tú sales con él, tú sales con él Dale conmigo, eh Oye, ahora, pero no, vaya. Vaya, vaya. Vaya, le estás dando miles de prácticas para que te las ponga. Este va a ser así, para el país que te la ponga. ¿Estás practicando, Vente? Sí. Sí. Estás practicando. Pero, ¿qué te vas a ver? Mira. Si tú le das ahí. Tú. Vente, es más que te la regalamos, la tía. Sí. Es de cinco cursos de Taekwondo. Para que tú te la reclama. No, me vas a preguntar. Cuando le digo a la mamá. Yo sé, si David me da ganar, debe ser. Pero es Taekwondo que estás practicando tu o no? Pero tú no me estás viendo. Me la dio a la manta de plata. No vale. Tú me la manta de plata o no? Vamos para acá, ven. Vamos para acá. Vamos. Tú verás. Eso le cuento yo, donde quiera que se meta. Me voy a tener que poner aquí. Esta agua lluvia que está cayendo, mano. Me va a dañar el pelo. ¿Qué es lo que es, primo? Venga acá. ¿Qué es lo que es, primo? ¿Pero dónde te vas? No hay problema. No hay problema. No hay problema. Ay, mi madre. Usted no sabe el lío que me está metiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hay problemas en el sí cud возможero por el típico. Usted no sabe que no y no. Deja ir a buscar los problemas con el típico. Usted no sabe que es el hijo malo y el hijo de la abuela está dando pilas de prácticas. Y過來 on. Deja ir a buscar los problemas. está lloviendo y se me está muriendo toda la vaca toda la vaca se me están muriendo el único que me cuide esa vaca y esa finca como el sobrino mío ya lo van a tener que llamarlo porque me quita mucho cuarto pero la vaca cuesta más dígame sobre y no diga bien que está cuente ok ok mira dale para acá por favor que te tengo una moña más bacana que la de la otra vez para que me cuide la finca que la vaca se me está muriendo todo el que me alimenta y me pone la vaca como es a poderle para acá que yo estoy aquí donde yo cuido los gallos al lado de la alfombra azul yo estoy viendo estoy a 20 segundos de usted ah pues dale para acá tú tenes 20 segundos aquí pues ven dale déjame cerrar la llamada aunque sea lo tuyo pero tienes que llamar a la finca primero está bien pero cuando yo termine de policía mira yo te voy a dar yo te voy a dar te voy a dar una luz yo ahora mismo no tengo dinero pero tú sabes que tú eres mi familia yo hago lo que tú quieras te pago como tú quieras como tú quieres que yo te pague yo soy el mejor en eso mi niño o sea como yo me llamo no sólo puede ser a nadie tengo de ese nombre pero no sólo diga nadie que es un nombre secreto yo luchaba antes tú sabes oye mi nombre es yo tampoco pero mira el mejor soy yo quiere que te enseñamos ya de verdad de verdad seguro allá vamos vámonos niña ya está listo la trenza ok gracias y tú no me piensas pagar y para qué yo no te conozco si no me paga vamos a tener serio problema oye ahora no te conozco tú no me conoces no y si niño que más le encanta el problema y que hay me traje si tú quieres están en esa un poco más y tú no lo que estás poniendo bonito para comerte en la noche con unos huevitos No me gustan tantos, si te pasas conmigo y te voy a romper los dos ojitos Entonces, ¿tú eres un tigre? Los tigres no, los tigres están en la ceiba Yo creo que tengo un problema, ¿qué fue? ¿Tú eres un tigre? Ven, ven Es como escoge, 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 escoge ¿Esa es la idea de por qué? Porque tiene dos medias, pero ahora lambón Lambón, usted mira, ve, hasta me ensuciése sinvergüenza Wow, gracias papá Dios, mi llamita también ya para comerme la ceiba con huevo Picaíte y de... ¿Qué es lo que? ¿Y tú viste lo que tú hiciste loco? Yo lo vi, mi mano, ¿qué pasó? Hasta la despegaste, ve No te vas a despegar, mi mano Eso no lo haga, loco, chansea Venga, 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 venga Venga, venga ¡Escúchate! Te voy a poner una ceiba, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene poloche de gris Loco, eso no lo haga, esto, chansea, no me digas ni así tampoco Ve, 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 la despegó y de todo, ve Amiguita, ven, tirame una foto ¿Con una? Porque después tú querés que hasta tienen 50 Mira cómo quedó A ver Otra, otra El agua, ¿quién es ella? No, tú Reprétate Pues ya, te partió la cámara Que si es fe, amiguita ¿Tú crees que yo te voy a dar galletas para ir frescas? Me quítamela Si no te hubieras parado tus oídos galletas Ah, pues es que me quito a ser frescas buscando que nosotros le demos problemas Es porque no me conocía a mí Estamos listos para jugar pelotas Vámonos, vamos a venir Dámelo ahí Dámelo ahí Dámelo ahí Dámelo ahí Dámelo ahí ¿Vámonos ahí? ¿Vas a ir play? Sí ¿Habas problemas con todo esto? ¿Qué pasa? Vamos 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 a ir a ver uno a uno Vamos ¡Ey, hijo! Vamos ahora ¡Ven! 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 ¡Miedo! ¿Qué es lo que tú dices? Sí, sí, sí. ¿Pero cómo que se monta? ¿Cuándo va? ¿Te va a llevar la bicicleta entonces? ¡Date rápido, tráemela! ¿Y cuándo es que ahí va? No sé siquiera me puedo montar una bicicleta. Ahora no la va a traer. ¿Qué va? ¿Qué pasa? ¿Para que yo lo deje? Dejame caer atrás. Mi amor, quédate tranquila que te voy a pedir la pizza ahora. ¡Date rápido, date rápido que tengo hambre! ¡Hey Sanchi! ¿Te lo pido, mi hijita? ¿Qué pasa, papá? ¿Y ese melón de té de bocate asado? Novia mía, ¿qué pasa? ¿Novia suya? ¡Me tiene que ver que no me para! ¿Qué pasa, Sanchi? ¿Qué pasa, Sanchi? ¿Está roly usted? No, roly no, chiquitina. ¿Chiquitina? ¿Aporta que le doy un besito, Sanchi? Claro, tú no eres loco. ¿A que sí? ¿A que no? ¿A votar? ¡Dásalo! ¡Ese es el fresco! ¿Ya, fresco? ¿Ese es el fresco? ¿Ese es el fresco? Sí, el chino te va a decir, pero no va a llártelo. ¡Ese es el fresco! ¡Ese es el fresco! Está bueno que le queden a la puerta, porque ese chamoquito es demasiado moletoso. ¡Ese es el fresco! ¿Ya, güey, por qué me da galleta? ¡Ese es el fresco! ¡Ese es el fresco! ¡Ese es el fresco! ¡Ese es el fresco! ¡Pero no te apures! ¡Pero no te apures! ¡Pero no te apures! ¡Yo te cocino palomería! ¿Tú no querías? ¡Ahora te ves feísimo, sin querer! ¡¿Y te vas?! ¡Primo! 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 Ahora sí, con mi galleta aquí, con mi llave se pusieron muero. ¡Ese es el primo mío! ¡Seguramente se metió en un problema! ¡Yo que venía a joder con la gallina! ¡Oye, ahora está buceándome! ¡Es que sea lo que quiera! ¡Primo! ¡Primo! ¡Y ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso es! ¡Primo! ¿Y ahora, primo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ayer? ¿Usted no vio ayer la que yo tenía que aparecer un pichu? ¿La qué? La treinta. Sí, yo la vi. La tiba me amarró, porque yo no me lo pagué. ¿Qué tiba? ¿Pero qué tiba? ¿La que me hizo la treinta? ¿Y por qué lo amarró? Porque yo no lo pagué a Jay. Ah, pues solo pasa cuenta de ti. Usted no tiene problema. Usted no tiene problema. Usted no tiene problema. Usted no tiene problema, pero subíteme de aquí. Venga. ¿Cómo que lo suelte? Usted no tiene problema. Venga, primo. Venga, primo. Se le suplico. Venga, subíteme de aquí. ¿Y no se va a buscar problemas? No, no. Venga, venga. Si me da otra queja de que usted está buscando problemas, yo te sabré. Ya no tenéis pila de problemas de ellos. ¿Oye? Usted me se va a abrir. Ya usted sabe. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No. ¿Dónde va? Ya lo trago a ti. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ya, lo trago a ti. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hay tsunami. Está poniendo bonito para que meten la noche con un pacha salami. Ay, ¿qué gine? Mi gudito. ¿Qué gine? ¿Por qué me ha ganado? Eso ni pegó. ¿De qué haría yo te rompon esto? ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ey! 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 ¡Mira para allá! Un pajarito con uno de los guineos tuyos ¡Toma! ¡Pues lo hay! ¡Habemos ahora! ¡Oh! ¡Ay, mi madre! Mira la nube de Sanchez ya y ahí está él con ella Deja ver que están tromando porque esa galleta que me da Jay eso no se va a quedar así, tú verás Mi mamá, tú no vas a comprar el peso, a ver, tengo hambre Ah, para tirar, te quita el hambre ¡Ey, Sánchez! Esa galleta que me da Jay me voy a cobrar yo Oye, usted me desea la boca Venga, venga, venga Espérate, espérate, espérate ¿Y tú vas a seguir jodiendo por aquí? Ya, 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 ya Yo te voy a cobrar con ustedes, no se apuren No se apuren, tienen que ir ya Nos hallamos guayabas para allá adentro Vamos a buscar y para otro lado ¡Qué diablo! ¡Mira la fea! Que partió la cámara Jay ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Vamos a la trampa de una vez Espérate, espérate, espérate ¿No viste? Que tú me dijiste que es fea Jay ¿Qué le gusta? Una galleta No te apuren, me la pongo ¡Poy fred! ¿Qué le gusta? ¿Cuándo ya? Gracias a Dios que yo termine Me voy a cobrar con esta leña Pero mire muchachos Yo llegué más rápido que este ¡Ya! Pero venga acá, pero aguay Pero tú estás loco Ay, ay, ay Papá, yo le doy a él ¡Es verdad! ¡Déjale papá! ¡Déjale! ¡Déjale! Usted está ahí y no le gusta nada ¡Pero déjale! ¡Pero déjale! Vamos a ver si usted se pone en hoy ¡Pero déjale! ¡Pero déjale! Cuidadito conmigo Cuidadito para no estar los tuyos Pero bueno ¡Papá, déjale! ¡Déjale papá! ¡Déjale! ¡Déjale! Pero mire un chuchito De la cichitrilla ¿Por qué no? Cuéntame, cuéntame No ¡Maldito! 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 ¡Papá, yo le doy! ¡A correrlo, Leite! Miren, mi amor ¡Pero mírenme! ¡Pero mírenme! ¡Pero mírenme! ¡No papá! Como usted no lo puede mirar ¿Es lo que yo voy a hacer? Venga, se va a quedar con esta rueda en la cabeza ¡Pero! ¡Venga, agárrenlo! ¡Agárrenlo! ay papá ay papá escállame la boca y voy a buscar el chamacito para ver si usted se va a dar daida y aquí adentro ahora buen dinero papá usted usted es como loco esperate pero hoy me lo voy a buscar porque yo le dé me voy a poner a practicar tú a verás cuando él venga tú a verás cuando él venga usted le voy a dar donde quiera que se metiera yo lo voy a encontrar porque maigillo no se puede dar daida o no tiene que flotar que es que lo que va a jugar pelota pide pide primero Vamos a ver Estamos en la respuesta Vamos a ver Oye ¿Que vas hacer? Una pelota Si no es Controller Estpranaciada fuerte Tu veras cuando yo lo agarre Tu veras ¿Cuándo yo lo agarre? si no no tiene aguacate que yo voy a hacer ahora que perece para que estoy escuchando que vienen esos pasos para allá que fue a mí no me salude a mí no me salude está bien no no ya te está pasando hoy en su casa pongo la noticia hoy yo ahora para qué hoy voy a ver la pelea del ciclo 1 es mi madre es así no tiene trancado allí hoy me toca de ahí de mí eso es mentira yo lo deje yo para que le rompe que hay caña mire señor romano siga llevándolo a pelear yo voy a hablar con su mamá que yo no llevo a pelear te voy a hacer tranquilo siga buscando problemas que yo no tengo problemas para que vaya a pelear para que el hijo mío con el cabal con la noticia igual es con tu mamá tú eres el primo lo que le vas a hacer yo está mejor me voy de aquí yo me estoy poniendo fuerte para cuando yo lo agarre con este palito me estás excitando voy a ver cuando yo ya se desahí voy a tirar el tablito mamá la posición de esto está como raro no tengo que ir a comprar el piso ni el agua tranquila que yo en tu casa no estoy consiguiendo otro y antes y luego te están chimociendo ahí no, nada mi amor que yo me voy a hacer una trenza eh, espérate, espérate, espérate se levanta la mesa ve la quinita fue la que me quito la trenza ayer contigo y yo me la pongo acá la mía, pero cada mía, pero venga tú eres el primo yo te tengo una galleta si eres el padre yo no me quito pagar las 3 ay, mira como todo guineito están como una maceta para comérmelo con un paise de chaval en tu beca ay, come guineo ¡ah, sepa que tú lo sepas! ¿tienes un guineo? tú me traes galletas te voy a hacer tu beca para tu darme yo soy el niño más problemático acá he fui fíjate espérate con la guardia ¿имерas? tu te vas a salvar porque yo me los voy a llevar así que el Dave te vas a romper que a cañado ahora no te voy a ir te iba a romper estoy excitando a la puta mira por aquí para que si dejes el aire que 16 yo papá debtor abajo go yo no peleo con el yo no peleo me comió miedo le regalate para darte problemas papá vio como me le dije yo estaba viendo así el que se mandó fue usted que los pibos llegaban a la cabeza pues fue p****** es que me tiene miedo explícame explícame yo voy a buscar a alguien pero usted esta loco yo quisiera que usted me le deis mucho tu manteo no te vayas el me dijo a mi que le rompí el cañal que dios yo esta igualito y por que tu le enseñe el morado que tu tenia atrás yo quisiera que usted me le deis muchacho que vamos a arreglar cuentos nosotros dos ya esta lista la tereza? y cuanto es? 300 por la cola yo no te vayas tu no viniste a hacer trenza para acá yo vine a hacer trenza pero esta demasiado fea quien que fea esta en la trenza miren conmigo no se pasa tu estas loco ya los que es galleta siempre mandan una galleta a mi ya la ponte en problema ya la ponte en problema ya 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 la ponte en problema que yo voy a cañar por baño y no puedo hacer por años ya la ponte en una barra esa galleta que vengas a ti para lo que fuete como que me dio para baño no tengo problema a maestrilo voy a cañar atrás ahora yo a verla voy a buscar el comeguino porque mi papá le tiene miedo a este loco comeguino me defiende ah pero tu crees yo soy loco te escuché hablando ayer con la chimosita esa de la casa 30 de la casa 30 me quedo enamorado de la casa 30 hey Sánchez la peluche le veo a tu y yo hay Sánchez hazlo de un hueso hazlo de un hueso por ahí tu estas loco ruede 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 tu estas loco ruede ay mi guineito que lindo usted vería en mi barriguita para comer esta noche con parialita frita ay mi guineito si tu eres mi amiguito vamos para el enano para que tu le rompas hijo chico y que? porque ella dijo a ti? me dio por poquito y yo me mando porque yo soy fuerte y tu entonces tu papá te dejas así hablando solo? ese es un pendejo el se mando para ella leí vamos ve que yo se lo andé estaba cortado bien las manos mi guineito adiós mi guineito tu no me quiero con el enano yo jugué hasta con el tubo de agua pues si maestro está todo listo la casa ya está casi lista esa gente se le pagó bien fue un millón y medio que le pagaron si si doctor heavy a por amorita tu siempre estas indeseable siempre estas indeseable yo no tengo problemas tu sabes que el único que tu no puedes buscar problemas es conmigo porque yo te agarro y te digo te agarro y te digo y tu vas a buscar problemas conmigo pero ya hay que ya cuando es que tu vas? hay otra vez siempre se manda pero si te agarro en el grupo tu vas a ver vete 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 yo no estoy jodiendo contigo vete 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 que siempre estas por aqui buscando para darme problemas miro allá donde viene vamos a contarnos asi para cuando hay pase venga dale 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 tu que yo no estas comiendo como mire la huelga yo tengo que nada dame traeme una foto con el me topo me topo tu viste le voy a dar le voy a dar con la bota ahhh esto me lo vas a apagarme Kylion no calese si yo lo creo que me hizo algo oye pero tambien yo lo buscare a el es mas yo lo voy a enviar porque el tambien es mi amiguito y yo lo busco mucho a el yo lo voy a enviar pues tu es el primero que se pule de mi le voy a quedar atras le voy a dar durisimo porque yo no tengo problemas yo no puedo estar llorando No, no me lo he dado. No me lo he dado. Creo que voy a llorar. No hay problema. Un hombre que me llama Marquilio a Jay. No me lo he dado ni el niño. No hay problema. No hay problema. Y el que se vuelve de mi hijo, me puse su boca. Tú verás. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Pues la culpa es tuya, Marquilio. Mira lo que me hicieron ahí. Y yo tengo que ver con eso. ¿Tú quieres ver ya? Ya, ya, ya. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Mira lo que me hicieron ayer. Oh! No te apures. Yo voy a hablar con el primo tuyo. Para que te acordeje. Por aquí hay señales. Ahí se manda un mensaje por lo menos. Y era justo, madre. El agua. El agua no. El aguacate sí es. Y el poloche mío está tan sucio, primo. ¿Y por qué? No, pero dígame, el poloche mío, ¿cómo yo le hice eso a usted? Eso no fue usted, eso no fue usted. ¿Y qué fue eso? Eso fue Marquilio. Pues yo ahora dije Marquilio. ¿Ese fue Marquilio? Mi hermano, no fue Marquilio. Porque usted le daba Marquilio y Marquilio le tiene miedo a usted. No entiendo, fue Marquilio con una bota ahí y metí su bici. Mi hermano. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo este Dios siguiente tiene miedo? Ay Dios mira. Eh, con mi guineo me agarró así. Bueno, los brazos sí me agarró. Y este Dios cogió. Estaba bueno. Estaba bueno. Yo te dije que te le iba a poner algún día, te le iba a poner a ti. Tú eres demasiado problemático. No, 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 no. Ahora vamos ahora. Está bueno. ¿Y ahí? Un papi parejo con esto de leche. Ahí está, chiquita está hablando que tú no puedes por eso. Ay, sí. ¿Y quién estamos contigo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ey diablo! ¿Y esta gente? Llega en la escalera de mi casa. Se me van todos y ahí tú. Espera. Ay, mi hija está mal venado. ¿Tú puedes ver aquí? ¿O qué? ¿Sí? A ver si eres aquí. ¿Y quién eres tú? Ya sabes. ¿Sabes quién tú? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muévene, muévene. Muévene, muévene. ¿Pero para dónde? ¡Ay, pues, ya! No, no. ¿Y qué hagas tú? Te salió ahí. Se nos van los tres. Se nos van ahí. Los tres se nos van ahí. Venga aquí, Patrón. Patrón, pérdeme adelante, venga Patrón. El agua, hermanito, te le di un galletón que lo pinta en la mano y viene de grasa. ¿Qué es lo que viene de grasa? Esto no fue una bota que me dieron, hay un jugo de taza, me tranquilo. ¿Tú crees que te metes un talmano? Pues dámelo, ven. Esto sería ahí. Ya, ya pagamos. Usted no está el jugo. Es lógico, no te pases conmigo que yo te rompo la boca de una galleta. Mujeres, espérenme. Yo no estoy ahí, yo lo voy a quedar trompa. Ya, porque me dolió demasiado. Y este mundo se está poniendo de mí. Haz más kilos, me voy a quedar atrás ahora. Porque yo no me voy a quedar con eso, nada. Me voy a quedar ahora. Me voy a quedar conmigo. voll. Gracias.